Hola, muy buenas tardes, hoy es martes 29 de junio y esta es la información que le presentaremos en la emisión Vespertina de Ahora Noticias. Se reúne la gobernadora electa Lorena Cuellar Cisneros con alcaldes en funciones de diferentes municipios, destaca la importancia del trabajo coordinado. Exhorta el INSEC Tlaxcala a extremar cuidados a la salud por temporada de lluvias. Para prevenir padecimientos en adultos mayores, ofrece la Secretaría de Salud del Estado diversos servicios integrales. En los deportes, el Squash Tlaxcalteca gana dos medallas de plata en los Juegos Nacionales CONADE 2021. En Información Nacional, alistan informes sobre medicinas adquiridas para niñas y niños con cáncer. Afirmó el presidente López Obrador. En Información Internacional, Joe Biden anuncia visita a edificio derrumbado en Miami. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la emisión Vespertina de Ahora Noticias. Mi nombre es Susan Munguía, les saludo con mucho gusto. A quienes ya nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión, a quienes nos escuchan a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano, por supuesto, Radio Calculal Pan, y a quienes nos siguen a través de la cuenta de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala, estaremos muy pendientes de sus comentarios. Saludo y le doy la bienvenida a la maestra Miroslava Amador. Ella es intérprete en lengua de señas mexicana y nos acompañará a lo largo de este espacio informativo. Comenzamos con la información. La gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, se reunió con algunos alcaldes en funciones de diferentes municipios de la entidad. Aquí todos los detalles. La gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, se reunió con alcaldes en funciones de diferentes municipios de la entidad, con quienes destacó la importancia de establecer una comunicación directa respecto a las necesidades y circunstancias a resolver en cada comuna. En sus redes sociales, Lorena Cuellar resaltó el encuentro a través del siguiente mensaje que acompañó con una fotografía. Me reuní con los presidentes municipales actuales de diferentes municipios de Tlaxcala. Es necesario establecer una comunicación directa y de trabajo sobre cada una de las necesidades y circunstancias a resolver en sus municipios. Trabajaremos en equipo y por el bienestar de nuestro estado. A. Norales, Ahora Noticias. Vamos a otras cosas. Como usted lo ha notado, continúan las bajas temperaturas en gran parte del estado, por lo que el INSS en Tlaxcala emitió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades. Con el propósito de prevenir enfermedades respiratorias en época de lluvia, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala recomendó a la población abrigarse bien al salir de casa, utilizar sombrilla y ropa que los proteja. José Roberto Castillo, epidemiólogo del IMSS, destacó también la importancia de incrementar el consumo de frutas y verduras ricas en vitamina C para reforzar el sistema inmunológico. En estas temporadas de frío, de lluvias y con áreas ventiladas, pues tenemos que estarnos protegiendo con ropa abrigadora que nos mantenga en una temperatura con condiciones ópticas, óptimas, perdón. Y por último, la sana alimentación. La alimentación rica en vitamina C o cítricos, eso es lo que nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmune ante este tipo de enfermedades. El especialista exhortó a la ciudadanía a saber diferenciar los síntomas de un resfriado común con los de COVID-19. Existe una definición operacional de COVID que dice que es cualquier persona que en los últimos 10 días haya tenido fiebre, dolor de cabeza o cefalea, tos y dificultad respiratoria, más cualquier otro síntoma, son 10, vamos a decirle propios de una enfermedad respiratoria, como escurrimiento nasal, estornudos, cuerpo cortado, dolor de huesos, de músculos, etcétera, etcétera. Digo, todo lo que tiene una enfermedad respiratoria cualquiera, que gripa generalmente le decimos, o catarro, eso conjunta que podríamos ser sospechosos de tener COVID. En este sentido, pidió a la población evitar la automedicación y tener especial atención en menores de 5 y mayores de 65 años de edad por ser grupos vulnerables. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Pues ahí lo tienes sin duda, hay que tomarlo mucho en cuenta. Continuamos con la información, la vasectomía es un método anticonceptivo definitivo que promueve el IMSS entre la población derechohabiente y no derechohabiente. Veamos la siguiente información. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala fomenta la paternidad responsable entre la población masculina a través de la vasectomía. Arquímedes Díaz Parra, Coordinador Auxiliar Médico de Salud Pública, explicó que este método anticonceptivo definitivo se realiza a derechohabientes y no derechohabientes. Sí hubo una gran concurrencia y logramos el 92% de la meta planeada. Obviamente también damos a conocer que a pesar de que en ese momento no hay una campaña como tal, seguimos haciendo procedimientos de manera permanente. Subo yo que la vasectomía es un método anticonceptivo permanente, no interfiere con la actividad sexual y no hay riesgo para la salud. Recordemos que no hay un condicionante con respecto a si padecen algún padecimiento crónico como diabetes y hipertensión, entre otros, que les impida el procedimiento. Eso no es en ningún momento algún impedimento. Lo que sí queremos es que estén debidamente convencidos, se acerquen a las unidades médicas. Cabe mencionar que las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Vamos ahora a conocer la información nacional alista en informes sobre medicinas adquiridas para niñas y niños con cáncer. Así lo afirmó el presidente López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será la próxima semana en que se dé un informe sobre la adquisición de medicamentos, entre ellos los oncológicos, para la atención de niñas y niños con cáncer. El mandatario reiteró que todo el gobierno federal trabaja para la compra de medicamentos en el exterior, como es el caso de los fármacos que son necesarios para que los menores con cáncer sean tratados. López Obrador destacó que, por ejemplo, la embajadora de México en Japón, Melva Priá, logró un acuerdo para que un laboratorio fabrique las medicinas para las niñas y niños mexicanos que las necesiten. A las 9.01 de la mañana llegaron a México 290.330 vacunas anticovid de la farmacéutica Pfizer-BioNTech procedentes de Cincinnati, Estados Unidos. Se trata del embarque 48 de Pfizer que llegó a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sumado a las anteriores entregas, hacen un total de 20.779.395 dosis recibidas de esa farmacéutica. Hasta el corte de ayer por la noche, se tenía un registro de 44.385.584 vacunas aplicadas. Y precisamente en más información, pero en el plano estatal, la entidad registra 12.850 personas recuperadas de COVID-19. Aquí el reporte completo. De acuerdo con el reporte del 28 de junio, la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que no se reportaron defunciones por COVID-19 en la entidad y confirmó cinco personas recuperadas y cinco casos positivos de tlaxcaltecas identificados en el estado y uno en otra entidad. De esta manera, el estado registra 12.850 personas recuperadas, 18.069 casos positivos y 2.455 fallecimientos. El estado registra hasta este momento 47.172 casos negativos y 3.571 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 7.573 se han registrado en la CESA, 6.842 en el IMSS, 1.921 en el Issste y 1.733 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 844 se han registrado en la CESA, 1.129 en el IMSS, 428 en el Issste, 16 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 37 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 3.357 casos, Zapisaco 2.178, Chautenpan 1.199, Huamantla 892, Sacatelco 825, Yauquemecan 604, Contla 516, San Pablo del Monte 507, Ixtacuistla 458, Calpulalpan 434, Tetla 416, Totolaj 414, Panotla 400, Tlaxco 385, Papalotla 372, Apetatitlán 332, Santa Cruz Tlaxcala 321, Sompantepec 311, Teolocholco 297, Xalostoc 293, Tepeyanco 229, Nativitas 214, Amahac 207, Xicot 5 194, Tlaltelulco 179, Tepetitla 173, Xaltocan 141, Tenancingo 139, Nanacamilpa 119, Tetlatlauca 114, Terrenate 108, Ayometla 106, Huayotlipan 104, Tetlanocan 101, Ixtenco 84, Acuamanala 83, Coajomulco 82, Tequesquitla y Nopalucan 81, Huat 5, Yaxocomanitla 78, Tocatlán 74, Coapiasla 67, Zacualpan 65, Xilosoxtla 57, Alzayanca 55, San José Teacalco 52, Atlangatepec 50, Texoloc y Santorum 49, Citlaltepec 48, Santa Polonia Tacalco 42, Mazatecoxco 41, Muñoz de Domingo Arenas 40, Españita 39, Quiletla 35, Lázaro Cárdenas 34, Tecopilco 28, Benito Juárez 24 y Emiliano Zapata 14. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Por otro lado, la CESA ofrece atención multidisciplinaria a adultos mayores, esto con el propósito de mejorar su calidad de vida. La Secretaría de Salud del Estado ofrece servicios integrales para atender a adultos mayores con la finalidad de prevenir padecimientos y que mejoren su calidad de vida. Como parte de las acciones integrales dirigidas a este sector de la población, se brinda atención multidisciplinaria a través de servicios médicos, de nutrición, enfermería, psicología y trabajo social. Asimismo, la dependencia estatal sensibiliza a la población en general para contribuir en la erradicación de fenómenos como la violencia hacia los adultos mayores. En este sentido, la CESA recomienda promover valores familiares como el respeto, tolerancia e igualdad, así como reconocer la importancia de socializar con los adultos mayores y reforzar su toma de decisiones. Además, reforzar el reconocimiento de sus derechos humanos, cuestionar estereotipos sociales y difundir la cultura del buen trato entre todos los integrantes de la familia. La Secretaría de Salud del Estado realiza talleres de prevención y atención de la violencia hacia este sector de la población, brinda atención psicológica y difunde campañas de sensibilización y aplicación de evaluaciones rápidas en centros de salud para detectar casos de violencia, depresión y ansiedad en adultos mayores. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y como ya se lo comentaba, continúan las bajas temperaturas en el Estado. Aquí el reporte del tiempo para las próximas horas. La tarde de este martes 29 de junio, la tormenta tropical Enrique se localiza al sureste de las costas de Baja California Sur, debilitándose gradualmente. Sus bandas nubosas ocasionan lluvias fuertes con descargas eléctricas en el noroeste y occidente de México, además de tormentas puntuales intensas en Baja California, Durango y Sinaloa, las cuales podrían generar deslaves, desbordamiento de ríos e inundaciones. Por otra parte, la onda tropical número 6 recorre el sur y centro del territorio nacional. Se combina con un canal de baja presión que se extiende en el interior del país, con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, provocando lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del sureste, oriente, centro y sur de la República Mexicana. El estado de Tlaxcala continúa con cielo nublado y presencia de lluvias. La temperatura máxima será de 20 grados. En Calpulalpan y la región poniente se espera cielo nublado con posibles chubascos, alcanzando los 19 grados. Nublados importantes con lluvias se prevén en Guamantla y el oriente del territorio. La temperatura máxima será de 18 grados. El centro de la entidad presenta cielo nublado con lluvias. El termómetro alcanzará los 19 grados. La puesta de sol será a las 20 horas con 14 minutos. Pues hay que abrigarnos muy bien, son las 15 con 14 minutos. Es momento de hacer una pausa, pero antes saludo con mucho gusto a quienes ya nos siguen a través de la transmisión en vivo. Especialmente saludamos en esta tarde a Luz Morales, Sojar Lira Castro, Nay López Sánchez, Karina Casas y por supuesto nos mandan un saludo muy especial para Joel Paredes. Regresamos con más información en un momento, habrá noticias. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Los árboles juegan un papel fundamental en la conservación del medio ambiente. Ayer se conmemoró el Día Mundial del Árbol. En el marco del Día Mundial del Árbol, que se conmemora cada 28 de junio, es importante hacer conciencia para cuidar y proteger los árboles, pues son considerados los pulmones del planeta. Isabel Méndez, jefa del Departamento de Conservación de la Coordinación General de Ecología, explicó que los árboles purifican el aire y contribuyen a regular el clima. Es muy importante el tener los árboles en el ambiente. Es captura de carbono, regulación de clima, incluso dar valor agregado a las casas habitación, a los terrenos, etc. Todo eso da valor agregado. Refugio de animales, retención de suelo, regulación del ciclo hidrológico, filtración del agua. Son muchísimos los beneficios que tenemos. Incluso por ello yo creo que simplemente el hecho de que son los que provean el oxígeno, purifiquen el aire para que nosotros respiremos, eso ya tendría que ser suficiente para darles la importancia. Los árboles juegan un papel fundamental en la conservación del medio ambiente. Por ello, al momento de plantar un árbol, la sociedad debe conocer las características de crecimiento de cada especie y del suelo donde lo van a colocar. Cuando nosotros elijamos la especie, informándonos previamente antes cuál es su método de desarrollo, cómo crecen sus raíces, de qué tamaño crece su copa, y elijamos una especie adecuada para nuestra área verde, vamos a ver que vamos a generar un poco de mayor convivencia sana entre nosotros y ellos con nosotros para que las dejemos desarrollarse de manera adecuada. La Coordinación General de Ecología orienta a la población en general respecto a una adecuada plantación de árboles. Recuerda que sembrar y cuidar un árbol contribuye a la conservación de nuestro planeta. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Y regresamos con el tema de las lluvias. En Apisaco se puso en marcha un plan de monitoreo en zonas de riesgo. Veamos la información. La Dirección de Protección Civil del municipio de Apisaco, a cargo de Edgar Yerena Arroyo, lleva a cabo un monitoreo constante de las zonas de riesgo en la comuna ante la presente temporada de lluvias para prevenir inundaciones. Las acciones se vienen realizando desde el mes de marzo, que es una campaña preventiva de desazonde y mantenimiento del sistema de alcantarillado en coordinación con Tapama. La recomendación fundamental es no tirar basura en la calle. Ese es el factor, en el caso del municipio de Apisaco, el factor de mayor riesgo para el sistema de, para el drenaje, para el sistema de alcantarillado. En este sentido, llamó a la población a reportar oportunamente cualquier situación de alerta. Para la atención de una inundación, puede llamar directamente a Protección Civil Municipal al 241-417-7862. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. Por su parte, Protección Civil en Zacatelco realiza una serie de acciones preventivas en barrancas y canales de agua. El Ayuntamiento de Zacatelco desarrolla una serie de actividades preventivas ante la presente temporada de lluvias con el propósito de evitar riesgos de inundaciones. Así lo informó César Garzón Cebada, director de Protección Civil. Empezamos por el desensolve, que es de las barrancas que están dentro del municipio de Zacatelco. En este caso, antes de que empiece el temporal de lluvias, se hace un muestreo para que podamos nosotros identificar los cuellos de botella donde se generan más las inundaciones o bien encharcamientos dentro de las barrancas y puedan producir algún, ya sea desborde o pueda prohibir el cauce del agua. Entonces, en este caso, ahí es donde nosotros identificamos esos puntos y metemos las máquinas para que puedan darle vialidad al agua. El funcionario municipal exhortó a la población de esta comuna a realizar faenas de limpieza y desasolve de alcantarillas, calles y patios de manera conjunta con vecinos de la zona. Las recomendaciones que siempre se les hace a la ciudadanía es que nos apoyen con el limpiar las banquetas, limpiar las calles, el no tirar basura en la calle, obviamente, porque es lo que provoca, es la principal causa por la cual siempre se están inundando o se llenan las alcantarillas, es lo que causa las inundaciones y pues obviamente afecta a todo el cauce, más que nada, no únicamente algunas casas. Con información de Alta Gracia Corona, ahora noticias. Y vamos a otras cosas. Ayer se presentó el libro La Universidad Autónoma de Tlaxcala, Un Anhelo Alcanzado, escrito por Antonio Flores Gracia. La Secretaría de Cultura Federal fue sede de la presentación del libro La Universidad Autónoma de Tlaxcala, Un Anhelo Alcanzado, escrito por Antonio Flores Gracia, exdirector general del Instituto de Estudios Superiores del Estado de Tlaxcala. El editor de la obra, Rafael Rodríguez Castañeda, habló acerca del esfuerzo realizado por parte del autor, quien fue uno de los protagonistas en la creación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El mayor esfuerzo que desarrolló el licenciado Flores estuvo en el hacer más que del historiar. El historiar es una función que ha venido a ejercer 44 años después, con este fruto que es el libro que nos da a conocer ahora. Contiene más que microhistoria. Varios capítulos exponen los nexos que existen entre Tlaxcala y la Federación. ¿Cuál es la mecánica de esa relación? ¿Cómo se da en el grado del sector educativo específicamente en donde hubo un impulso muy grande que el propio licenciado Flores reconoce? Por su parte, Antonio Flores Gracia, autor del libro, subrayó que desde el 12 de noviembre de 1970, el sueño de crear la primera universidad de Tlaxcala ya se comenzaba a trazar con la ayuda de directores, maestros y exalumnos del Instituto de Estudios Superiores del Estado. Entregó esto en agradecimiento y testimonio a nuestros maestros, a nuestros directores, a los estudiantes, al pueblo tlaxcalteca, a los campesinos, a los obreros. Esta obra la entrego a ellos como testimonio de gratitud. Para mí fue un gran honor que todos conserváramos nuestra dignidad, que no declináramos a nuestra idea, que siguiéramos adelante a pesar de las múltiples agresiones que tuvo la institución. El texto habla acerca de la historia de esta Casa de Estudios, la manera en la que se forjaron sus primeros edificios, las reuniones de planeación, así como el impulso presidencial que tuvo en su momento para su creación. Cabe señalar que durante la presentación se colocó una ofrenda floral y guardia de honor en memoria de los jóvenes, hombres y mujeres que soñaron con la creación de esta universidad. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos en el bloque de los deportes. Manuel Águila les saluda con mucho gusto. Y este día, bueno, Tlaxcala subió al podio de medallas de los Juegos Nacionales CONADE 2021 que ya están en marcha. Y para ampliarnos esta información, nos comunicamos vía telefónica con Hugo Paredes, quienes tienen el reporte completo. Hugo, muy buena tarde. Adelante con tu reporte. Manuel, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues así como lo refieres, tenemos buenas noticias para Tlaxcala y esto en la disciplina de squash y judo. Hace un momento en judo, pues buenas noticias también. Cayeron las primeras medallas para Tlaxcala en esta primera edición de los Juegos Nacionales CONADE. Dos treceas de plata en la disciplina de squash, modalidad individual con José Alfredo Mijares y Carlos Endejas. Esto en la categoría sub-19 y sub-17, respectivamente. José Alfredo Mijares demostró, pues nuevamente, el por qué es uno de los mejores de su disciplina a nivel nacional. Ya que desde el 2005 año en que logró posicionarse en el medallero, no ha dejado de estar en el podio y acumula ya, fíjate, diez treceas de oro y cinco de plata. En la final tuvo un partido competitivo con propuesta y con actitud. Sin embargo, pues el trabajo de su contrincante en el último set, Diego Medrano, representativo de Jalisco, contrarrestó la estrategia que le permitió ganar al zapatío los tres sets a Tlaxcala con un marcador de 11-8, 11-8 y 11-3. Mientras que Carlos Endejas, entre todas, Santiago Medina, también de Jalisco, en un encuentro no apto para cardíacos. ¿Y por qué? Pues el primero y segundo set los ganó el zapatío con marcadores de 11-7 y 11-6. Sin embargo, Carlos Endejas vino de atrás para ganar el tercero y cuarto set con marcadores de 11-7 y 11-6. Sin embargo, el zapatío se comunicó el quinto set para terminar tres a dos. El sonar es que Carlos Endejas acumula ya tres medallas desde que inició su participación en la llamada Olicidad Nacional. Hoy a Juegos Nacionales Conades con un broce y dos de plata. Mencionar, Samuel, auditorio que Tlaxcala buscará la medalla de oro y la modalidad por equipos. Este encuentro será hoy a las siete de la noche. El conjunto Tlaxcala está integrado por Gonzalo Salvarado, Francisco Rosales y Alfredo Mijares. Así es que Tlaxcala acumularía, o ya acumula, mejor dicho, cuatro medallas en lo que es el squash de los Juegos Nacionales Conades. Estaremos atentos, las competencias se desarrollan en el Polideportivo Alcalde en Guadalajara, Jalisco. También tenemos actividad en otros deportes y este día inició el yuno en el gimnasio Nuevo León. Y buenas noticias también para Tlaxcala. Pues Natalia Padilla Rogelio en la categoría sub-18 más 70 kilogramos y Fida Corbala en sub-18 70 kilogramos pasaron a la final. Así es que están asegurando medalla. Por lo que estaremos atentos y en un momento más conoceremos a las rivales de las Tlaxcala. Luis Carlos Lemus Platale, eso también ayudó, ganó su primer encuentro ante Mario Mantilla en los 73 kilogramos, sin embargo, pues no pudo avanzar. Asimismo se encuentra la natación en Monterrey, en Nuevo León, con Tana Aleta Trejo Córdoba y Raúl Antonio Reyes. La actividad se desarrolla en el complejo acuático en Nuevo León. Tenis y tenis de mesa también, Manuel Auditorio finalizaron su participación, ya que en este Fuego Nacional Estonove, en Acapulco y Guerrero, en Acapulco, Guerrero y Jalisco respectivamente. Mañana miércoles entra en acción la gimnasia de trampolín en Jalisco y el jueves lo hará el asetismo en Nuevo León. Pues mucha actividad, Manuel, en materia deportiva en estos primeros Juegos Nacionales con ADE. Así es que hoy es un día positivo para Tlaxcala en este evento de los Juegos Nacionales con ADE. Hugo, pues estaremos pendientes de los resultados que pueda tener Tlaxcala precisamente en esta justa nacional juvenil, donde ya ha comenzado y bueno, por supuesto que estaremos atentos a las medallas que pueda obtener Tlaxcala en estos Juegos Nacionales con ADE 2021. Hugo, muchas gracias por tu reporte, estaremos pendientes. Susan, maestra, regresamos con ustedes para más información. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Pues una felicitación, excelente tarde, Manuel. Vamos a la información internacional. Joe Biden anuncia visita a edificio derrumbado en Miami. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará el jueves Florida, donde al menos 11 personas murieron y 150 personas siguen desaparecidas. Tras el derrumbe de un edificio cerca de Miami, informó la Casa Blanca. Cientos de rescatistas siguen trabajando en encontrar sobrevivientes entre los escombros del edificio de 12 pisos del complejo Champlain Tower South, ubicado en Surfside, a unos 20 kilómetros del centro de Miami, que se desplomó hace seis días por causas que se investigan. Dos venezolanos fueron identificados entre los fallecidos y hay otros 29 latinoamericanos vinculados al inmueble, de los que todavía no se tienen noticias. Nueve de Argentina, seis de Colombia, seis de Paraguay, cuatro de Venezuela, tres de Uruguay y uno de Chile. Acompañen en los diversos cortes 5, 6 y 7 y por supuesto en la tercera emisión de Ahora Noticias en Punto de las 20 horas. Que tengan todas y todos un excelente tarde.